Chicharrón de corazón Se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Se me vuelve el chicharrón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Qué tristeza, qué aflicción Cuando bailo el chictuchí Siento al tiro el corazón Que se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Se me vuelve el chicharrón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Chicharrón de corazón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Qué tristeza, qué aflicción Cuando bailo con mi amor Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Siento al tiro el corazón Qué tristeza, qué aflicción Qué tristeza, qué aflicción Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón Siento al tiro el corazón Que se me vuelve chicharrón Que se me vuelve chicharrón Chicharrón de corazón Chicharrón de corazón Cuando bailo con mi amor Chicharrón de corazón 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 Chicharrón de corazón